¿Dónde están los invasores? La señorita Lesia todavía no baja. El joven Cristóbal salió a correr, pobrecito. Cada vez que escucha un ruido sale corriendo. Y el señor Diego está aquí para acompañarte a tomar desayuno. Permiso. Déjate de estar acá, ¿quiere? Perdóname, Frank. No fue mi intención incomodarte. ¿Y cuál podría ser tu intención? Sabes que tu sola presencia me irrita, me enferma, me da... ¡Ya basta, Frank! Ya me cansé de tus tonterías, de tus humillaciones, de tus ofensas, todo el tiempo diciendo cosas horribles. Lárgate de mi casa y acabo con esta pesadilla. ¡Esta casa también es mi casa! ¡Me volviste más idiota! ¿Qué te pasa? Se acabó, Francesca. Se acabó el Diego Pacífico y buena gente. ¿Y buena gente? ¿Cuándo has sido buena gente tú? ¡Y no quiero que rompas mis platos! ¡Tus platos! Estos platos, por si no recuerdas, son mis platos. Yo los compré en Dinamarca. Fueron mi aporte a esta casa. Así que yo hago con ellos lo que me da la gana. ¡Y deja de tratarme como un imbécil y de humillarme! Así que tú compraste estos platos. ¡Ay, qué bien me siento después de romper lo poco que aportaste a esta casa! ¿Y estos vasitos que eran? ¡A la herencia de la abuela Maldini! ¡No te atreves! ¡Se me cayó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Otro! ¡Oh! ¡Mirro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué no te mueres de una vez? Por favor, ¿qué está pasando? ¡Cálmese, cálmese! Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¡Rompió mis vasos! ¡Estoy feliz! ¡Los vasos herencia de la familia Maldini, señor Diego! ¡Ella rompió mi vajilla! ¿La vajilla de Dinamarca? ¿Señora Francesquera para tanto? Sí, por supuesto. ¡Por Dios! ¿Ustedes han hecho todo esto? ¡Ella fue! ¡Papá, vámonos! ¡Pero ella me tiró un cuchillo! ¡Bruja, loca, vieja, loca! ¡Mal! ¡Bestia! ¡Bruja, idiota! ¡Loco! Permitir que seas benedizo, traidor y cobarde. ¡Me trate así en mi propia casa! ¡No lo puedo permitir! ¿Y qué piensas hacer? Para empezar, no volveré a compartir la mesa con él. ¡Me das con su presencia! La entiendo. Ese remedo de hombre tiene que pagar por las copas que me ha roto. La metí a María Elena. ¡Ay, qué mala hora mandé a Peter a Cocachimba! ¡Ay, dónde es eso! Chachapollas. ¡Ay, quién como él! Claudio. Quiero que me hagas un favor. Pero rápido. ¡Ajá! Hijita. Créeme que yo estoy arrepentido. Estoy muy arrepentido de haberle sido infiel a Francesca. De haberme aprovechado de su cariño. Y tú sabes, eres testigo de que he hecho hasta lo imposible por mostrarle mi arrepentimiento. Ok, no funcionó. No funcionó. Pero de ahí a humillarme a cada rato y humillarte a ti en la corporación. No, no, todo tiene un límite. Ya, papá, pero tampoco puedes reaccionar así. Sí, sí, tienes razón. Tal vez me excedí lanzando el plato de esa manera. Pero es que ella sabe, sabe darme, sabe golpearme justo donde me molesta. Además, ten en cuenta los acontecimientos de los últimos tiempos. Lo que te pasó a ti en el matrimonio. Nuestra precaria situación económica. La peligrosa relación de Julie con tu hermano. ¡Soy como una olla de presión! ¡Papá, papá, papá! Cálmate, cálmate, ¿sí? Tienes que relajarte. Vamos a la cocina. Te preparan una manzanilla, ¿sí? Vamos, vamos, vamos. Eso es. Vamos, vamos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo sigue, Francesca? Ay, mucho mejor, gracias. Por favor, dile que después quiero hablar con ella. No se preocupe, yo le digo. Vamos. Por favor. Señora Francesca, aquí tengo lo que me pidió. ¡Qué rapidez! ¡Excelente! Pronto esa muchacha encontrará un enamoradito entre sus semejantes y eso hará que este loco asesino ponga la mira en ese nuevo muchacho. La cosa es que mi hijo no corra peligro. Bueno, ese será un problema menos. Ahora lo que toca es arreglar las cosas con Fran. Aunque no se lo merezca, iré y le pediré perdón. Le diré, Fran, lo siento mucho, no volverá a suceder. Y punto, a pasar la página. Se acabó. ¿Sí? Fran, soy yo. Tengo que hablar contigo sobre lo ocurrido. Pasa. Fran. Fran. Quiero ofrecerte una disculpa por el exabrupto tan feo que tuve... ¿Qué? ¿Esto es en serio, Fran? Claro, claro. Yo venía a ofrecerte una disculpa, pero veo que es inútil con tu actitud. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué tú...? ¿Ah? ¡Mi pelo! ¿Me pusiste algo en el shampoo? No, yo jamás. Francesca Maldini. Esta es una declaratoria de guerra. ¡Prepárate! No te tengo miedo. Andere. ¡Chau! ¡Festió!